Por alguien que ni conozco, supe tus penas Por alguien que ni conozco, supe tus penas No tuve que preguntarle, que fue de ti Yo tuve con tus amores, muchos problemas Pero los tuyos son peores, lejos de mi No se quien diablos te dijo, que no te amaba Y que olvidaras la dicha, que te ofrecí Y ahora que ya comprendes, que te engañaron Me pides que olvide todo, y que vuelva a ti No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite, mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad Arde No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Tu sabes, mi orgullo no me permite, mirar pa' atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad No puedo volver contigo, mi orgullo no me permite, mirar pa' atrás No puedo volver contigo, mi orgullo no me permite, mirar pa' atrás